¡Ole tus huevos morunos y ole Samsung! ¡Ole! O sea, es increíble. Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Ineta, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien. Si esta tarde noche os hemos sorprendido con la noticia de que Mega Upload va a volver segurísimo y que King.com quiere poner los servidores de internet patas arriba, esta noticia me la ha enviado de Psychokiller69 comentándome que como me gusta hacer noticias de todo tipo, esta también me va a gustar y sí, ya has dado en el clavo, porque Samsung, bueno, la empresa surcoreana Samsung perdió el juicio contra Apple y tenía que pagarle una multa de mil millones de dólares. Pero ¿sabéis lo que ha hecho? La empresa surcoreana no tuvo mejor idea que pagarle esta multa con monedas de 5 centavos, ya que la corte no detalló cómo debería de ser el pago y se debería realizar el cheque, por transferencia bancaria, con billete de 500, con... es que no sé, yo hablo con euros, ¿eh? Con billete de 500, con modera de un céntimo, con bidación... pues eso es lo que ha hecho. Así es que hoy por la mañana llegaron poco más de 30 camiones llenos con monedas de 5 centavos al local de Apple en Cupertino. Por su parte los agentes de seguridad de la empresa desviaron los camiones al pensar que era un cargamento equivocado, pero al poco tiempo el CEO de Apple, Tim Cook, recibió la llamada del CEO de Samsung, Lee Kun-hee, explicando que la multa sería pagada de esa manera. ¿Por qué? Porque me sale a mí de las narices. Lo que comenta es que ahora la empresa Apple tendrá que buscar la forma de contar el dinero y depositarlo, ya que el banco no les aceptará dicha suma si no está debidamente contada, por lo que la broma de los asiáticos les haría tal cual la tenían pensada. Es decir, yo pierdo el juicio, pero yo aquí te voy a joder... te voy a joder la multa, porque me sale de las mismas. ¡Ole! Lo que pone, el director general de Samsung, Lee Kun-hee, indicó en su comunicado que no se dejaría intimidar por un grupo de geeks con estilo y que desean jugar sucio. Ellos también saben hacerlo. Podrían usar sus monedas para comprar refrescos en la maquinita, de por vida o fundir las monedas y hacer computadoras con ellas. Ese no es mi problema. Yo ya les he pagado y he cumplido ante la ley. En total son 20 billones, eh, 20 billones de monedas que esperamos terminar de entregarlas durante la semana. ¡Ole Samsung! ¡Ole! En serio, comentadme si esto se lo haríais a alguien. Yo sí, eh. Yo sé que se lo haría a alguien. Y iría monedita, monedita y... Yo sé que lo haría. Así que nada, chicos. Espero que os haya interesado la noticia, porque la verdad, interesante. Tiene un rato. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!